Los invito especialmente a que escuchen la entrevista que le hicimos a Juli Schaeffer del Centro de Empleabilidad, porque nos va a contar cosas interesantísimas y sobre todo el nexo que hay entre la academia y tus futuras posibilidades laborales. Mirala. Juliana es encargado del Centro de Egresados y Empleabilidad y nuestra pregunta también va a consistir en preguntarle justamente cuáles son los objetivos, a qué se dedican, qué estás haciendo en el centro, qué coordinás. Bueno, mirá, nosotros trabajamos muchísimo en lo que tiene que ver con la vinculación con organizaciones a través de un portal de empleo que tenemos que es gratuito para las empresas donde el alumno puede postularse. También trabajamos con los egresados y la inserción laboral a través del mismo portal de empleo. Tenemos programas de pasantías con empresas. Para Juli, ustedes tienen contacto con muchas empresas amigas de la siglo y eso van haciendo el enlace con los alumnos. Tenemos 5.000 convenios con empresas en todo el país. Vos a través de la siglo podés hacer una pasantía en YPF en el sur, en Schroenberger en el sur, como en Arcor acá en Córdoba, en Arcor en Santiago del Estero, en Banco Santander en el norte del país. Eso por nombrarte las empresas más importantes y que por ahí son de mayor renombre. Pero también con muchísimos estudios jurídicos, con el mismo estado en municipalidades, en casa de gobierno. A nivel público también tienen convenios. Sí, también porque más allá de los vínculos que tenemos con las empresas, creemos que el vínculo con el sector estatal siempre es muy importante y es donde está el cambio más masivo de cuál puede participar un alumno o un egresado de la siglo. Así que nos motiva muchísimo insertar alumnos en un gobierno, en una municipalidad, en un consejo liberante, en una cooperativa. Así que tratamos de trabajar por todos. Por eso cuando nosotros decimos que en la siglo vos podés encontrar trabajo, tenés vinculación directa, acá Julián te está dando la respuesta. Es inmediato. ¿Qué condiciones tenés que tener para ser becario, ser pasante o ser un trabajador y hacer esa experiencia de trabajo? Mirá, primero y principal que todo alumno de la universidad que esté haciendo una carrera de grado va a tener su práctica profesional. Es una materia obligatoria. La diferencia que tiene la siglo con las otras universidades es que es obligatoria, entonces no es que el alumno va y prueba y si no le gusta se puede ir y la empresa se queda esperando. Claro. Sino que nosotros tenemos todo un proceso de asignación en el cual vos tenés que ir a empresas a hacer tareas acorde a lo que has estudiado y eso tiene una duración de 250 horas a partir del sexto semestre. Es decir, no hay ningún egresado de la universidad del siglo XXI que salga de la carrera o que salga al mercado laboral sin una experiencia laboral previa. ¿Sí? ¡Bienial! Eso está muy bueno y es muy demandado por las empresas porque ellas también lo ven en acción, ven cómo se mueven. Si el alumno les dijo se manejaré Excel, se idioma, bueno, tiene tres meses aproximadamente en el cual puede ir y la empresa ver y en el caso de que le interese ese alumno, luego sí ya entra en un programa de pasantías con el cual tenemos convenios y todo muy cuidado por nosotros con un servicio de asistencia por detrás para que la empresa y el alumno se queden tranquilos. Nosotros siempre apuntamos de todas formas, Celina, que el alumno egrese con trabajo, no que el trabajo le genere alguna dificultad con la universidad, que no pueda ir a estudiar o que no pueda rendir. Entonces siempre tratamos de ofrecerle lo que creemos que es lo mejor para él, por eso esta materia es casi al final de su carrera y no al principio, porque, bueno, entendemos que la empresa donde encuentra el talento también se lo quiere llevar, ¿no? Es que esa es la gran pregunta de todos los estudiantes en cada jornada, ¿dónde voy a trabajar? Bueno, acá tenemos la respuesta que nos está dando Julián desde el Centro de Empleabilidad. Bien. Es buenísimo. ¿Contás el centro de activación? ¿Qué están haciendo aquí en el GOMO? Bien, bueno, esta vez estamos utilizando dos cascos, ¿sí? Nosotros acá en Córdoba y en otras localidades hacemos muchas visitas a empresas, open house, hemos hecho a Coca-Cola, hemos hecho a Renault, hemos hecho a Tarjeta Naranjo. Bueno, entonces lo que nosotros queremos hacer es que ver esas oficinas a las cuales no podemos llegar por una cuestión de distancia y mostrarla a los chicos a través de un casco, como es un Facebook, Ahí había un disco de casco de realidad virtual. Por eso lo tenemos. Entonces la idea es poder conocer esas empresas en las cuales hoy vos no podés ir porque estás a muchísima distancia. Pero bueno, también compararlo, ¿no? ¿Qué tan diferente es a la Siglo? ¿Qué tan diferente es a Unarco? ¿Qué tan diferente es a Mercado Libre? Para que los chicos también tengan comparación y vean, digamos, el alto nivel que tienen las empresas de Córdoba. Y por el otro lado, tenemos otro casco en el cual hacemos un simulador de entrevistas. Vos te pones el casco, ingresás a una sala en la cual tenés al selector de recursos humanos y nosotros te vamos haciendo preguntas que tienen que ver con una entrevista real. Cosas que nosotros ya sabemos que las empresas te van a preguntar, entonces te ayudamos a descontracturar un poquito, que ya empieces a tener... Una práctica desde el momento. Lo más cercano a una práctica que se puede, vos después te podés llevar ese audio a tu casa y escucharlo y saber si tartamudeaste, si te pusiste nervioso, si vagaste, lo que sea. Así que tratamos de ayudar un poco a los chicos. Juli, contame de Feria 21. Bueno, Feria 21 es el gran elemento que tenemos en el área. Es tu hijo, prodigo. Sí, la verdad que estamos pensando muchísimo. Bueno, este año lo que vamos a hacer es, vamos a tener muchas más actividades que el año pasado. En Feria 21 vamos a tener la presencia de unas 30, 35 empresas dentro de una carpa con su programa de empleo. Ya nos han confirmado Santander, Quilmes, Coca-Cola, Mercado Libre, el gobierno de Córdoba, la municipalidad, ADECO... ¿Aquí en Campus? Aquí en Campus. ¿Y qué fecha? Es el 25 de octubre de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Agenda en 25 de octubre de 2 a 17 horas. Acá vamos a poner una carpa en el campus. Vamos a tener dos domos de esto con actividades. Vamos a tener un hackathon con Mercado Libre. Vamos a tener el tráiler de empleo de Presidencia de la Nación. Vamos a tener simuladores de entrevistas. Vamos a tener entrevistas reales. Y también vamos a tener los productos y emprendimientos de los alumnos y egresados del asilo. Así que bueno, es un día donde decimos, la academia patea las puertas del aula, viene y se instala acá en el campus. No les digan que no les avisamos. Están todos invitados. Nos vemos.